El jugador estadounidense Landon Donovan fue presentado de manera oficial como refuerzo para los Esmeraldas de León de cara al torneo clausura 2018 de la Liga MX de fútbol, en ceremonia realizada como se estila en el fútbol español. La afición Esmeralda se dio cita en el Estadio de León para ver a su nuevo ídolo, de quien olvidan todos los malos momentos que le hizo pasar a la selección mexicana en su momento y corrió el nombre del polémico jugador. El llamado Capitán América de 35 años que vuelve del retiro fue bien acogido por la hinchada local, que ve en él a un elemento que le puede aportar mucho a la escuadra Esmeralda en busca del título de Liga. De esta manera, el jugador estadounidense se convierte en el refuerzo más importante del mercado de invierno y portará el número 20, se espera que pueda estar para debutar la próxima fecha con el equipo, Notimex.